Si te gusta el chocolate y te apetecen unas trufas con apenas tres ingredientes, quédate porque te enseño a preparar esta maravilla. Quedan así de buenas y son muy sencillas. En un bol amplio colocas la misma cantidad de leche en polvo que de cacao. Bato un poco para tamizar la mezcla y le añado la leche. Bate mientras añades la leche porque así será más fácil conseguir la textura que queremos. Como mi cacao era bastante amargo, le tuve que añadir unas gotitas de edulcorante líquido sabor vainilla. Y seguí mezclando con la espátula hasta tener esta textura. Ahora en un film transparente coloco la mezcla, la cierro y la aplasto y le doy forma rectangular. La guardo en la nevera dos horas y ahora es el momento de quitarle el film transparente y rebozarla en cacao en polvo. La sirves sobre papel vegetal, la cortas a trocitos y ya tienes tus trufas cuadradas. ¡Y listo!